protegidos de los más vulnerables, de quienes como yo vienen de la cultura del esfuerzo y la lucha cotidiana. Saben trabajar, saber trabajar y día con día dar lo mejor de sí mismo para hacer de este un mejor Estado. En cuanto al tema de la investigación que está llevando a cabo por los presuntos desvíos de recursos, quiero ser muy claro y estoy en toda la disposición para brindar la información que se requiera para que se aclare lo antes posible esta situación, que sin duda no solo afecta a la imagen de este honorable Congreso, sino que lastima a todos los que confían en un servidor. Conmino al Contralor Interno a acelerar el proceso de investigación y dar a los guanapatenses respuestas lo antes posible. Quiero que todos ustedes sepan que el más interesado en esta situación se aclare. Soy yo. Este tema ha afectado no solo mi reputación, sino que ha dañado lo que más quiero y por lo que estoy seguro que todos nos levantamos cada día a dar lo mejor de nosotros, nuestras familias. Creo que todos los seres humanos merecemos respeto y sobre todo nadie debe ser vulnerable en su intimidad, en su vida privada. Nadie tiene derecho a invadir esos espacios. En apego a mis valores y principios quiero decirles, a quien haya generado, promovido estas infiltraciones, lo perdono. Y sé que saldré como hasta hoy, con la frente en alto, así como se ha dado a conocer este tipo de cosas. Gracias. Se difunda lo que aquí estoy expresando. Gracias. 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 Muchas gracias por su atención y reitero mi compromiso con los monopatenses, que tengo las puertas abiertas para escucharlos, apoyarlos y atender sus necesidades más prioritarias, porque esa es mi responsabilidad, trabajar por todos y sobre todo por los que menos tienen. Muchas gracias. Gracias.